¿Qué pasó? ¿Por qué? Tengo uno de dos vueltas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No, no, no. Creí que era Mateo Tapa. ¿Qué pasó? Yo vengo acá nomás a ver qué pasa que si me haces esta... Ramón esquizo con nosotros. Fuerte el aplauso. Ramón esquizo. Ramón, Ramón. Olé, olé, olé. ¿Usted es cierto que está pidiendo una estatua como la que le hicieron al entrenador de River? No, yo no. Lo mío es humildad, lo mío es solamente venir a decir las cosas, representar... Leonardo Fabio, natalicio de Leonardo Fabio. Ya, la opinión de Ramón esquizo. Ay, yo me apure así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está claro? Ahora me vengo, estoy acá en el... Plaza de mayo, acto de Cristina, opinión de Ramón esquizo. Es un acto memorable. Realmente escuchar a una persona que lucha por el pueblo, que evidentemente trabaja para los laboratorios y que está entongada en algo. No, ¿cómo entongada en algo? Y trabaja para los laboratorios. No, ¿por qué dice eso? ¿Ya ve la cantidad de antigripales que se vendieron al otro día? No, no, pero ya le está inventando una cosa. No, 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 porque le moja la leche. Está con la industria del paraguas. Le mojó el verdadero por él en este país. La industria del paraguas, ¿no? Le mojó la oreja a la Corte Suprema, le mojó la oreja a los grandes por él, es económico, y le mojó la oreja, la espalda, los pies, a toda la gente que fue ahí, pobrecita, se mojó todo el mundo, todo el mundo en papá, no puede ser un día que salga sol. Y llovía, ¿qué le va a hacer? El 25 de mayo no va a cambiar el 25 de mayo. Pero con todos los días, ¿qué le va a hacer? Encima que no va a... ¿La ruta del dinero qué es? ¿La boca hablando vos y todos los medios de la ruta del dinero qué es esta hora? Nosotros no, nunca hablando. Ustedes no, justamente. Uno de los únicos medios que se enganchó en esa cosa perversa de hablar de una cosa inventada, como prueba clara de lo fer y todo eso. Y bueno, y ahí la chica... Y Marijuana dijo, ay, no conté nada, no conté nada. ¿Marijuana? Marijuana. Marijuana dijo, no conté nada. Y bueno, y ahora que Patricia Bullrich y todos piden disculpas, la Zubik, todo, los que dijeron barbaridades. Claro. Están en los agujeros de la Patagonia. Y claro, porque fue hacer esa vergüenza. Cuando está claramente que es un entongo que tiene con masa, porque Marijuana pensé que es amigo de masa. Y que a ella le pidió como favor a masa para que le da la candidatura, que le saque las cosas de la... ¿Usted está denunciando un pacto de impunidad? ¿Usted está denunciando un pacto? Yo leo los medios, señor. Le digo todos los medios y le creo a todos. Le digo Página 12, La Nación, Clarín. Es que el problema es ese, que lees Página 12, La Nación, me dirá C5N, miraste N, y entonces Ramón Esquillo no estás bien. ¿No le da convulsiones todo eso que hace? No, no, me da como emoción, porque me gusta que por fin se descubra la verdad. El vértigo. Pero a ver, ¿y por qué más ahora y antes masa no? Dígame. Es cierto, lo preguntamos todos. Más allá de hoy. ¿Y por qué antes no? ¿Por qué entonces? Porque bueno, parece que en realidad es todo un invento, porque ahora no se bancan, que en 10 años no encontraron nada, entonces le tienen que pegar al pobre Marijuán, que fue un empleador de hecho, para hacer todo el mamarracho y ese que hicieron de la retroexcavadora y todo eso. Entonces ahora viene a saltar, que parece que Marijuán está entongado con masa, y que ahora parece que Cristina le pidió a masa, No, 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 basta, basta, basta. Bueno, no le gusta escuchar la verdad, entonces. ¿Cómo la verdad? Dejen de inventar tontería, si no, si en 10 años no encontraron nada y hicieron todo, usted, usted es una vergüenza a este país. Tenemos que, a ver, ¿qué cámara me está tomando? Señor director, cámara dos, cámara uno. Señor director, sí, mire, tenemos que terminar con esta cosa. Basta de inventar excusas, basta de inventar causas, basta de, a la gente que lucha por el pueblo, a la gente que lucha para que el trabajador tenga un salario digno, y por eso fuimos todos a la plaza a que nos engañen una vez más con el viri, viri, el viri, viri populista, porque quieren volver a poder, porque tienen miedo de ir presos, están todos cagados, eso es lo que pasa, están cagados. Están cagados en poder real, porque vio a toda esa gente en la plaza, que no va a dar el grasa a torcer, y va a seguir peleando por sus cristales. Y no va a tomar, todos presos tienen que ir por Chor y Planero, y vean ustedes, todos presos, Chor y Planero. No, ese señor vuelte de nuevo. ¿Y para qué me hace venir entonces hasta ahora tan tarde? Yo estoy desde las 8 de la mañana, y no, te hace un chico de 20 años que no sabe quién es. No, Mateo, uno de los nuestros, uno de los editores. Represento a todos los oyentes que me escriben todo el tiempo. ¿Qué le escriben? Bien, Ramón, bien, Ramón. Ya mismo, ya mismo, ya mismo, vamos a hacer así. 11-790-5-175, 11-790-5-175, y si no nos escribís en el canal, la gran estafa, ok? Suscribite, activá la campanita, también se viene Extra TV, Canal 4, con Víctor Hugo Morales y tremendo equipo, a partir de la semana que viene vas a estar viendo Canal 4 Extra TV. ¿Y sabés cómo te enterás? Por Clarín. Porque cuando lees, cuando Clarín le pega a un canal, ahí está. Así que eso te informo más rápido. ¿Va a ver Canal 4? Por supuesto, voy a crear todo, palabra por palabra lo que digan. Palabra por fuera. Pero que usted le cree a todo. Y sí, le creo a todo, por eso vengo a este programa, porque termino tanto, si yo tuviera caramelo, te daría un bello, mirá. Como si no te derro. Se lo doy a caramelo, mirá. Vos pasáselo a él después. Porque nosotros tenemos que tener alguien que nos diga la verdad, que nos diga las cosas que queremos escuchar, y vos te la jugás tanto, que es evidente que alguien te la está poniendo. No, 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 pero ¿por qué dice una cosa así? Es la una, me voy, chau. Es la una, me voy. Vamos a terminar, chau, 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 chau. Por ahí, por ahí, salí, por ahí, salí. Acompáñenlo, acompáñenlo. No se vaya, fue a la plaza, fue a la plaza. Quédense, quédense acá con nosotros, no pasa nada.